¡Suscríbete al canal! 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 Que si la letra con besitos y cuarteta, un tipo bueno y además me lo interpreta Presenta su nieto y niño, algo ocurrible, dele un tanguillo Y punto pa' que salga graciosillo, monta la bocia, fina guitarra Los cortes que se dan con bombo y caja, seis meses que se traba Y aunque yo no gane nada por cantar en esta tabla, lo que siento en carnaval es con dinero no se paga Me quedo con esa cosita de haberte cantado, con eso me ha ganado ¡Suscríbete al canal!